Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! ¡Ok! ¡Ahhh! ¡Andele claro que sí, compañero! ¡Buenas noches! ¡Sanada la raza de Patina! ¡Buenos amigos en esta bonita noche! ¡Aquí nos presentamos, compañero! ¡Tus amigos! ¡Hermano y yo, compañero, para todos ustedes en esta bonita noche! ¡Y bienvenidos! ¡Y mil felicidades para la de esta reina de esta bonita noche! ¡Avanzamos, compañero! ¡De los templos en esta noche al puro estilo! ¡Y así sueña! ¡Hermano León de Zay! ¡Y maldito! ¡Y van a cobalar en la zona de estos mochacos! ¡Fuam! 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 ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Fuam! ¡Y mi casita herida, miro que la tiré! ¡Viva la marcha! ¡Viva la marcha! ¡Fuam! ¡Fuam! En el trigo en todo, en tu corazón, en tu corazón, y revela mi amor, pero en la ruta, 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 en la ruta. Bienvenidos, bienvenidos a toda mi raza, y ahora, a la raza de Puerto de San Juan, muchachos, en esta noche, y a la razón, dice, Juan Juan. Qué bonita se veía, miro que la mire, sonrió, me gusté y me gustó, esto con un panico, un panico, un panico, un panico, en mi corazón, y hacerla feliz. Bienvenidos, 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 bien La Gere de la Bonita Rola Antigüita Suena Dale, mi joven La Giselle Dale, mi joven Dale, mi joven El joven El joven El joven El joven El joven El joven La Giselle Rola Antigüita Rola Rola La Giselle Una Giselle El joven El joven El joven Ag足ina En raíz Deš Cretaria Sava Buk Buk counted Pero la antigüita Como le dijo Salta dice Si supieras como estoy Un tiempo potería de cerca y besar Tu boquita Sabes bien que me encanta princesa Me gustas completita Completita Polita Polita Mensajero Si digo que a todos los males Procura no es ver Tu sonrisa En el mundo no existe En la boca perfecta Que tengas la carita Que de la mujer Separa nada Tu voluntad Ay, mi bonita Yo no tengo nada de que ser Solo ser ni ni como yo Ni ni con necesidad Bonita Bonita Ay, mi bonita Ya no te agarra Está difícil No voy a caminar Besar esa bonquita Poder Disgro Ven Yo no digo no efficient Que tengas esa carita Teniéndote No hay falta más Bonita Ay mi bonita Ya no te hagan la difícil Sabes que alguien como yo La virtud necesita Bonita Ay mi bonita Ya no te hagan la difícil Por favor déjame ya Besar esa boquita Ya no te hagan la difícil Por favor déjame ya Besar esa boquita Para todos ustedes Comenzando A todos mis amigos Para ir saludando Para los robledos compadres Una troca perrona A ver A ver A ver Muchachos A la raza de Paraca de San Juan Muchos saludos Enrique Reina Ándale claro que sí Fijo Dale saludito en esa noche Para todos ustedes Vamos a seguirse ahí Para Jorge Ramírez Ándale claro que sí Ándale más saludos compadre Sí, sí Probando Probando Sí Los dos Los dos Los dos Ezequiel Coronado Sí Miguel Caetán compadre Ándale saludos Para Adán Álvarez Quedamos a saludarte compadre La troca del año compadre Ándale la troca del año Para los robledos Claro que sí compadre Pueden los temas De los corridos En esta bonita noche Vamos a seguir continuando Compadre Para todos ustedes A toda la racita Que estás solicitando De los temas De las grabaciones Por ahí De los hermanos León Muchísimas gracias A todos los amigos Que nos escriben de por acá A los amigos de La Ola Pues bueno Vamos a seguir continuando Vamos a seguir Enviando la música Para todos ustedes En esta noche Avanzamos compadrito Luis De los temas Y esto suena Suena compadre Dice Voy a pagar Voy a pagar una banda Al que me hizo Un gran favor Siento que a mí me ayuda Yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera Con aprecio y devoción Algo un tiempo ya tenía Que no venía a colocar A visitar tu campilla Y a venerar ese altar Tú sabes que no podía Por las broncas que uno quiera Me fue muy bien todo el año Por eso la vengo a verte De Culiacán a Colombia Que viva Jesús Malverde Ese santo del colgado Me ha traído buena suerte Jefe Tu imagen tiene una verdad Siempre prendida Siempre prendida en tu amor Y cargo yo tu retrato Por donde quiera que voy Especialmente en mis tratos Cuento con tu bendecido Pese a que tanto te rezo Yo nunca te pido nada Humildemente hoy te pido Solo Juárez y Tijuana Una parte de Guerrero Y la Sierra de Chihuahua Siento mi suerte en tus manos Tu milagro generoso Te volveré hasta el otro año Por no ser tan encabroso Gracias por lo que me has dado Y por ser tan milagroso Y compadre me puse a colgar En el tramo Padrito Se llama Me puse a colgarme un letrero A la casa humilde A la casa humilde Penrada Que te di A la receta del boludo Saludos En el solo mil Se se vende Porque ya no quiero Acordarme de ti Apenas lo había colgado Porque un comprador A mi lado Venía dispuesto a trazar Le dije la vendo barata Porque en ella Me cae una ingraza Que no sobró nunca Mi amor apreciar Vi que su mirada Reflejada de miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio a la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Maar a la cine Sorry Ni dada La客 Me quiera Me quiera De ella La cama Nadie me puse Asomrita ¿Verdad? 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 En el futuro Lo había mundial Llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a pasar Le dije la vendo barata, porque en ella me le dio una ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada replica el miedo, no le dijo nada Se guardó el dinero, dio la media cuenta Y oí que le diría, igual que la mía, igual que la mía Y oí que le dijo, dice, ni dadle aquí a los guapanazos Se llama la boda La boda de nuestra coche en esa noche lo solicita para toda mi raza A la raza, compañera, compañero, claro Que se suene esa boda, dice Y arriba, 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 arriba Y arriba, 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 abajo La boda de nuestra coche en la sierra de Cuyote La boda de nuestra coche en la sierra de Cuyote Estaban los bufotes, cantando bien recesote Estaban con ramonchotes Cuando hay un pecote, cuando hay un pecote Amándole ser pintote Hoy se casó el huitlacoche 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 Ahora es lo que tiene, ahora ya no vale, aunque yo sigo lamentando más de vez Me vengo con tu recuerdo, tu marco todo el tiempo, pero es que tú no das oportunidades No dirías mejor conmigo, tú lo sabes, no lo niegues, se los nota O también las regalaré que no recuerdas, de esos días que me pedías besar en tu boca Ay, 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 por favor vuelve Ay, 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 ay Ándale, así mismo, compadre, vamos a pasar a leer por ahí el permiso en esa noche Para que los familiares nos están haciendo llegar, compadre De parte del delegado, el hino, el hino, el hinojosa Pérez Ándale, claro que sí, por ahí el delegado, compadre Y siempre vamos a pasar a leer, compadre, Ciudad Turata, Bolifas, del 22 de junio de los 2022, compadre Aquí corresponde, por el medio del presente, se le otorga el permiso a la señora Verónica Puente Cedillo Para que realice el evento denominado una fiesta de 15 años Por ahí la cual se llevará a cabo el día 25 de junio Por ahí del año en curso, iniciando por ahí a las 20 horas y finalizando a las 24 horas, compadre Anem, preguía, el domicilio ubicado en casa de la señora Verónica Puente Cedillo Elegido Santa Ana de Nahola, en Ciudad Tula, Tamaulipas Código postal, 87, 900, compadre, compadre, con el Con un 50% y 90% por ahí de personas A la capacidad total del establecimiento Debiéndose sujetar a las disposiciones legales establecidas en el artículo 206, 207, 208, 464 De la Ley General de Salud, 49, en fracción, compadre del Código Municipal del Estado de Tamaulipas Quedando informado que si se origina cualquier conducta que perturbe el orden público Como son alteraciones, pleitos, zafarranchos, etc. Este permiso se quedará sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal A que se haga acreedor, compadre, ándale Así mismo deberá establecerse a lo dispuesto por el protocolo emitido por la Secretaría de Salud del Estado Debido a guardar la sana distancia del 1 metro, por ahí y medio Usar mascarilla y gel antibacterial, compadre En este evento quedará prohibido la venta de bebidas embriagantes Permiso a cambios de disposición de la Secretaría de Salud, compadre Pues bueno, ahí está firmado por la señora Guadalupe del Carmen Hernández Secretario del Ayuntamiento, compadre Pues bueno, ahí está el permiso leído en esta noche, compadre ¿André que lo que sí, compadre? Pues bueno, ahí está el permiso de parte también de las autoridades por aquí del ejido Por ahí, pues bueno, a qué comportarse muchachos, a todas las racitas que se encuentran pisteando Ahí vamos a enviarles saluditos para Omar Cedillo, padrino del pastel De parte de la quinceñera, ándale para el padrino, compadre Omar Cedillo Ándale, vamos a seguir más leñendo, compadre 100, 100 pies abajo, compadre 6 pies abajo, ándale Y saludos para la madrina del video Para los Pérez, ahorita vienen por ahí los corridos, compadre Ándale A la madrina por ahí del video, Lupita Puente Cedillo Saludos para los tíos de la quinceñera en esta bonita noche Por ahí, atención cámaras Por ahí los amigos de Escuelas y Caballos Ahí para los padrinos y para los tíos en esta noche Para ver el buen amigo Benito Puente, Arturo Puente, Evangelina Puente, Gerardo Puente, Rafael Chávez, Gil Rodríguez, Michelle, Corrasco, Guadalupe, Montoya, Humberto Puente, Francisco Puente, Alejandro Puente y María Puente para todos los amigos en esta bonita noche para toda la familia Ahí está el saludito en esta noche para todos los tíos que en esta noche por aquí presentes Avanzamos muchachos en esta noche, compadre Compadre Ándice, el corrido se trata, esto no tiene que salir al repertorio De las grabaciones en vivo se llama Pedral, Pedral de Caminos y dice Reinos altas bonitas, los hombres son desheridos Por eso no los recordamos, cantando en estos corridos Han matado, ahí en Zacatecas, no preparan el pecanismo Era de verdad que hombre, al pecanismo desafiaba Por orden se ha ido a un informe y a la espalda que le cargaba En las calles tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier Sudado cumplía, ¿cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo Que venga de los verabús del norte El corrido de Granalgo Ahora que era nuestro Recuerdo aquella mañana Por cierto era Martes 13 El son de Echarleco de Raya Javier Leves y Algefe Más de pronto solo una metralla Y a los dos les dieron muerte No les dieron tiempo nada Ya sabía que era valiente Me pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Porque era el menor De la muerte Javier suave en fin de día ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía Tan tristeza recordarlo Que me canten los tragos del norte El corrido de Granalgo No se me refiero Análico compadito Amasamos con más temas en esto Rápido noche para todos ustedes Ahorita ven en París los corridos Que están pendientes en compañero ¡Vamos a decir! Compares se llama Amores Amores fingidos y dicen Si supieras, ya parrita, cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chia, parrita, tú serás la consentida ya, Dani, ándale Respóndale a mi amor ¿Para qué quieres, amor, es mi querido? ¿Para qué quieres, amor, es que tengas dueño? Si aparrita todas las noches, te sueño ya, Dani, ándale Respóndale a mi amor ¿Para qué quieres, amor, es mi querido? ¿Para qué quieres, amor, es mi querido? ¿Para qué quieres, amor, es que tengas dueño? Chaparrita todas las noches, te sueño ya, Dani, ándale Respóndale a mi amor Es capricha, ¿Para qué quieres, amor, es mi querido? ¡Ándale, compadrito! Y a todos nos vamos al ring con esa noche Nos vamos al zapatear CONFARITOLIS Y éstos suena, suena, dice Los amén Venga, venga. Y bailando, bailando, venga, venga. Venga, venga. Andá la carita. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. A cada cerocita, para cada desolado. Para cada desolado, venga una cerrocita. Y a la pinta y quinita Que lo mejor para el hinchado, que lo mejor para el hinchado Ya está lo más socialista, carraque Carraque, carraque, carraque Y así se vuelve a la goma, vuelve a la luz Y así se vuelve a la goma, vuelve a la goma Y a todas las recetas que se encuentran por ellos Que lo mejor para el hinchado, que lo mejor para el hinchado Para los grandes, el mejor mejor, el vino o el aguardiente El vino o el aguardiente, por eso me borre con Le digo que el aguardiente, por eso es un borrachador Borracho al presidente, no viene al gobernador Carraque, 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 carraque Y así se vuelve a la goma, vuelve a la gomba Y así se vuelve a la goma, vuelve a la goma Pero me va a la goma, vuelve a la goma ¡Buenca,甚麼,트를! Estaba vendiendo oros, que me he echado el guante, pobrecito que reque, no la hizo de esta pica, que reque, que reque, que reque, que reque, que reque. Me he echado el guante, que reque, que reque, que reque, que reque, que reque, que reque, que reque. Me he echado el guante, que reque, que reque, que reque. Me he echado el guante, que reque, que reque, que reque, que reque, que reque, que reque, que reque. Ya tengo palito, y tomamos palito en esa noche Arrayándonos con paquitas para todas las razas De una me lloré así, a las dos me avanzaron A las tres tuvo una novia, y a las cuatro me casaron A las cinco llegó mi suela, a las seis se me enfermó A las siete se murió, y a las ocho la enterraron Viva la media naranja, viva la larga entera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la larga entera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera Y que se levante el cuerpo en esa noche viejo En la luz, en la luz, en la luz En la luz A las nueve estuve luto, a las diez me lo quité Y a las once me fue al baile, y a las doce ya lo hice A las nueve estuve luto, a las diez me lo quité A las once me fue al baile, y a las doce ya lo hice Viva la media naranja, viva la larga entera Viva la media naranja, viva la larga entera Viva la media naranja, viva la larga entera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera La larga entera Viva la media naranja, viva la mirada Música ¡Viva la media naranja! 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 ¡Viva la naranja! ¡Viva la naranja! No más me acompañarás hasta ver la madrugada Porque cuando raya el sol tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver la suerte ya está bajada No es que te quieran amar pero tengo sentimiento No más te quiero decir que se ha llegado el momento La muerte viene por mí yo tengo este sentimiento No más te quiero pedir que no me llores si muero Desde muy chico creí que el acero hombre de acero No te darías a doblar cuando me quiten el juego Dame un abrazo papá Tal vez en la despedida tú has sido mi protector También mi madre querida tú fuiste un gran señor Y eso nunca se me olvida Me entienden sobre mi boca Si de esta no salgo vivo en la cintura en mi escuadra También mi cuerno le llevo para que en mi funeral Quiero que venga conmigo Con un cañón puño a mi troca Y me la pintan de negro Que me sirva de carroza Con rumbo hacia el cementerio Y guárdenla en el garage Que tiene mucho recuerdo Acabamos compadre Vamos compadre Como estemos a los anuncio Al ritmo de compadre Para que siga pegando la raza veladora Al marido de su madre Ya la cintura en mi escuadra Ya tiene music en siarra Puede ser que tu marido Ya la trae para Ya la trae para que siga pegando la cintura en mi escuadra Y ya la trae para que siga pegando la cintura en mi escuadra Al marido de nuestro mando Quiero que se vea Como el diablo Y ya la trae para que siga pegando la cintura en mi escuadra Y ya la trae para que siga pegando la cintura en mi escuadra Que tiene la cintura en mi escuadra Y ya el nombre de la cintura en mi escuadra Al carátero con dos hijos Hoy en la ropa que llegan a la recuadra Felicidades negras El dinero del número 4 Que se vea ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, que borracho vengo Me sigue la temporada Me siento bien en el interés Hoy se siente un perdido Y por último, ahorita Pa' que vean como me pido Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, que borracho vengo Por Dios, que borracho vengo Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, que borracho vengo Me siento bien en el interés Ay, mamá, por Dios Por Dios, que borracho vengo Me sigue la temporada Me siento bien en el interés Me siento bien en el interés Por último, ahorita Pa' que vean como me pido Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, mamá, por Dios Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, venga Decide la tambora, que es lo que me interesa Y pues se dice que es perlín, todo el tiempo en el parito Pa' que vean como el trito, ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, venga Decide la tambora, que es lo que me interesa Y pues se dice que es perlín, todo el tiempo en el parito Pa' que vean como el trito, ay, ay, ay Ay, 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 mamá, por Dios, 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 por Dios Ay, mamá, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Valiente y decidido y muy enamorado Yo soy el gallo blanco, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Y pues se dice que es perlín, todo el tiempo en el parito Si es perlín, todo el tiempo en el parito Y pues se dice que es perlín, todo el tiempo en el parito Fue un amor sincero, de fuego hasta la vida Por lo que yo más quiero, mi pollita consentida Porque mi gallinero, aquí no va tocando Y se baila un pollito Yo soy el gallo blanco Yo soy el gallo blanco que nunca se ha arrancado Paliente y decidido, bien muy enamorado Yo soy el gallo blanco por ellas con sentido Y se respira así ¿Qué te ha enseñado conmigo? Comparito, ahí para Rafael Chávez Arrima de copiacita, se llaman ayer o se movía, compadre, para todos ustedes De los años de la grabación, les dice, compadre, dice Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Los primos caminando, rumbo para la lulita Y con un comodidad Los tiramos al pasco Y a que el bar se movía, se movía, se movía Y a que el bar se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan, que no se olvidan Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando, rumbo para la lulita Y con un comodidad Nos tiramos al pasco Y a que el bar se movía, se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro Nos fuimos y hacemos cosas Lo que por ella siento, ni con comodidad Nos tiramos al pasco Y a que el bar se movía, se movía, se movía Y a la hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan, que no se olvidan Hay cosas maravillosas como la tarde que te semía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando, rumbo para la lulita Y con un comodidad Nos tiramos al pasco Y a que el bar se movía, se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas Lo que por ella siento, ni con comodidad Nos tiramos al pasco Y a la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan, que no se olvidan Hay cosas maravillosas como la tarde que te semía Algo de los temas de los corridos que en esa noche nos estaban solicitando Se llama el centenario Especialmente para toda la racita Hay para Mario Guzmán Para Mario y Germán Coronado Ándale, familia Coronado en esta noche Adolfo, el buen amigo Adolfo Ándale, saludos, saludos a todas las racitas de por acá Compadre Para el cocho Ándale, para todos, Cuba Reyes Compita, ahorita ven la oscuridad, compadre Vienen veniendo por el centenario Y también por la chiquita Por aquí, por el propio Ganaro Vamos a entrar un palomazo, compadre Aquí hay una batería, un guapangazo Para que les agotemos, compadre Ahorita ven la oscuridad, su hijo Ándale, les agotemos este palomazo Ahorita ven la muchachos Y avanzamos y suena, suena, dice Ándale, saludos a Pedro García Ahorita ven la oscuridad, 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 saludos a Pedro García ¡Aporte, carronita para la familia de Juan Pérez! ¡Vamos, chaval! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Y así se va, le compadre! ¡Miramos, iramos! ¡Zapatrillo, zapatrillo, viejo! ¡Uy, uy, uy! ¡Arribándolo! ¡Ojo, paí! ¡Sólo, eso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Sólo, paí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no lo quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por los tales le pagan al rey Todos le dicen el sendero adiós Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae el carro del año Ya lo ven con el signo del testo El sol es lo mejor Él sigue en los pies no debajo Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un digital Él recibe ordenes desde arriba Y las cumple como del hogar El peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un coro de espacio tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco 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 Y en terraros Sin cantar los buenos bailes Que celebran todo el año Orgullosamente Soy de Tamulipas Donde hay gente humilde Trabajador eso ni se digan Orgullosamente Soy de Tamulipas Con mucho orgullo lo digo Soy de Tamaulipas Soy de Tamaulipas